Bueno, aquí está la belleza de la naturaleza de México. Es Zacatlán, es una barranca aquí atrás. ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! Bueno, si tuviera alas, volaría hasta el otro lado. ¡Suscríbete! 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 de las manzanas, para que sepas. Bueno, Zacatán de las manzanas, ¿no? Aquí en Zacatlán de las manzanas tienen un museo de relojes que se llama la Casa del Tiempo, que está aquí detrás de mí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.